hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo poner una canción como tono de llamada en este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración del celular sonidos y vibración y aquí ahora le daremos clic en melodía 7 sale esta opción para seleccionar la tarjeta sin vas a seleccionar la tarjeta sin en que quieres agregar la canción como todo tono de llamada en el caso de que tú tengas más de una vale yo le daré a la tarjeta sin número 2 aquí tenemos los tonos del celular los tonos normales vale y luego aquí más hacia arriba y la derecha en esta señal de más si le damos un clic tendremos acceso a todas nuestras canciones del celular entonces vas a venir aquí buscar la canción que quieres la vas a seleccionar vale y aquí en la derecha le daremos clic en hecho le damos clic en hecho la canción se va a agregar aquí en la opción de personalizado la dejas seleccionada y sólo tienes que retroceder hacia atrás retroceder y ya va a quedar guardado como tono de llamada ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial